preparando la degustación de mañana de hamburguesas me cago en 10 que vamos a disfrutar oye una cosa ven arriba la gente se está liando mucho que me llaman hasta para coger sitio para reservar que esto no que no hay que reservar ni nada esto es cuando me vais a comprar pues hacemos una hamburguesilla un vaso de sidra y ya está y pasamos unos días bueno pero que no es en plan una fiesta que vamos de pedo a la despensa me cago en 10 que os debo venir que os conozco mañana nos vemos hamburguesitas vamos a hacer el chuletón ya tenemos la silla en la cámara metida y mañana estamos chavales 29 euros mañana nos vemos a disfrutar espera 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 quieto para o quieto para o que primero os voy a enseñar lo que nos estamos preparando para mañana cuando vengáis allá vamos a ver lo que están haciendo estos cabronazos venga a ver qué están haciendo aquí estos de carne y 10 bueno pues mañana que lo que tenemos aquí hay más ahora es al mediodía y y tal pero para esta tarde vamos a hacer mira bueno lo típico las brochetas estas que se venden mogollón las salchichitas sándwich a la izquierda de carne de chuletón con que iban a loa son majetes lechuga jamón de york y queso eso es los pinchos morunos los de estos los cachocos que son una pasada bueno esto no tenéis que dejar de probar los de cecina y queso cabrales los brutus que llamamos brutus porque van el doble de relleno de jamón reserva y queso de tetilla camembert y cebolla caramelizada y las pedazos de burger esto bueno ahora veis esto mañana por la mañana va a ser un vídeo que vais a flipar me cago en 10 del mostrador que vamos a colocar a ver qué hace aquí el hombre colombia y el chico de pollo y piña bueno esto hasta mañana los tenemos hechos ahí va la ley deshaciendo mostradores bueno pues esto que no me acordaba pastelito de carne vale que lleva este vale lleva cecina lleva el queso de fundir y lleva el queso de rulo de cabra vale y ahora lo enrollamos y tal no vale las pizzas y las pizzas y quita bueno si dale caña por ahí ya que tenemos la de verduras pero con pimiento verde pimiento rojo cebolla y el calabacín es calabacín o calabazón la de la barbacoa el champiñón pollo y la barbacoa venga con el queso con el rulo de cabra las nueces el queso que es parecido al cabrales y ahora hace una cosa mira quita las pizzas quita el plato ese y empieza ese pastel es el hecho yo antes esto es cosa mía que no se nos eche aquí los méritos aquí la carnicera está a ver cómo sale ese lleva cuando digo antes de abrir a ver si me acuerdo que le he metido la carne de chuletón lleva nueces como se llama esto orejones y queso cabrales puro lleva orejas de son orejones de avispa bueno pues para mañana tenemos esto y muchas cosas más os esperamos aquí de degustación de hamburguesas con cada compra que no vengáis de pedo que es nada más que una hamburguesa y un vaso sí de la amiga vendí vamos para ahí mañana nos vemos adiós